Hola amigos meninosos en nuestro canal de YouTube de Leal Camila Hoy yo voy a hacer un show en la escuela para mi mamá para que se quede el día de la mamá Mi hermanita también va a hacer un show y así nosotros celebramos el día de la mamá ¡Claro! 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 con la lágrima que se acase. Toda la noche que pasaba sin dormir, yo había mis sueños, con la noche que no estaba así. Puedo nadar y estar en el cielo y en el cielo a navegar, puedo negar montañas, miedo de entregar, eres la luz cuando me falta, eres el viento en mis alas, eres el mejor abrazo cuando tengo que llorar, eres el suelo de mis pasas, la vida espierta que caí. Yo tengo el día levantarme con mi mamá, que lo tengo a ti. Yo tengo el día, que la vida se acresar, tu amor, que te amaba. Yo tengo la noche a mi mamá, que la tempestad, tu día ayer, yo tengo un lugar de mirar, puedo nadar y ser de sus calles a navegar, puedo despedirar montañas, ¡Suscríbete al canal! 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 Con mis bracitos te voy a abrazar, con mi boquita te voy a besar Y en este día te voy a cantar, porque este día me grita mamá Con mis bracitos te voy a abrazar, con mi boquita te voy a besar Y en este día te voy a cantar, porque este día me grita mamá Felicia, felicicia mamá, felicicia, felicicia mamá Felicia, felicicia mamá, cada día te quiero mamá Felicia, felicicia mamá, felicicia, felicicia mamá Felicia, felicicia mamá, cada día te quiero mamá Felicia, felicicia mamá ¿Tienes cinta? Ay, mami se cayeron todas las... Mami, yo quiero... dame la cinta. Just so I can say, just so I can say, I love you very much. Happy Mother's Day. ¿Español? Aquí hay un... son sus unas... Estas para decirte que te quiero muy mucho y siempre esté contigo. Thank you, Brianna. Ahora, nuestro hermano. Anel, quítate. ¿Qué es el video? Dale like arriba si les gustó. Comenten, suscríbanse. Y los miramos a la otra. ¡Adiós! ¡Mati!